hola hola cómo están hoy voy a hacer una mascarilla muy fácil que no necesita cordón elástico ni ningún cordón para amarrar la vamos a sujetar de la oreja voy a medir para luego hacer el molde mido dejan dos centímetros del borde de la oreja hacia la nariz esto me da 16 centímetros y ahora miedo por el frente de donde a donde quiero aquí serían como 12 13 en el real voy a hacer este es esta medida es 23 por 16 lo dobló a la mitad ahora voy a hacer una media va a sacar 4 centímetros y por eso la voy a medir 5 centímetros ahora de este punto al centro voy a medir 5 centímetros y 3 hacia arriba las vellas que hice son muy pocas ahora con algo redondo en este caso utilizar este plato voy a hacer una línea curva de punto a punto y ahora con otro plato más grande hago la otra línea y con el plato hago la otra línea nada más hice tres líneas con el papel doblado y así ya saco el molde queda como una campana ahora voy a medir aquí para sacar y hacer el hueco donde va la oreja más o menos un centímetro dos centímetros o centímetro y medio y del punto voy a medir 5 con el papel doblado ahora voy a medir 2 centímetros hacia adentro uno y medio y con un vasito hago esta curva así de sencilla ahora marco mi molde aquí en esta tela de pellón doble doblo la tela y marco el molde el molde lo saqué en una cartulina más gruesa y lo marco dos veces también en la tela que voy a utilizar recorto dejando una margen porque por donde está la marca del esfero es por donde voy a coser y lo mismo hago con la tela ahora coloco alfileres y voy a coser y lo marco 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 Ahora hago pequeñas cortaditas para que cuando volquee la tela quede perfecta. Ahora uno las dos partes derecho con derecho. Coloco alfileres y voy a pasar la máquina por donde está la marca del esfero. Ahora voy a coser. Ahora voy a coser. Después de coser, dejo un pequeño huequito para poder voltear y voy a hacer lo mismo. Dejo pequeñas cortes en la parte curva. Ahora voy a voltear. Deje un hueco muy pequeño, se puede dejar más grande para que sea más fácil. Introduzco la tijera para ayudar a que quede la forma. Ahora le coloco estos alambres para que ajuste bien en la nariz. Y coloque dos, coloque como son tan sensibles para que den un poquito más de firmeza. Ahora voy a coser por todo el borde para sujetar que no se me vayan a salir los alambres que acabé de colocar. Y coloque dos, coloque dos, coloque dos, coloque dos. Los antes, coloque dos, coloque dos, coloque dos. Los arrastres y aiones. ahora marco para hacer el hueco donde va la oreja pero yo lo hago de esta manera doblo como tengo mi molde doblado doblo también la tela marco y luego recorto y lo mismo hace en el otro lado y queda así en caso que no les ajuste bien en el lado de la nariz se le hace este pequeño prensa yo lo voy a dejar así porque así me queda perfecto pero después que se lo coloquen si no les ajusta bien se le hace un pequeño prensa aquí también lo hice con tela el filtro adentro y el blanco con tres telas está este este lo hice con filtro y tela de camiseta bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias por ver mis vídeos por suscribirse por compartirlos pásenla muy bien cuídense mucho muchas bendiciones y hasta pronto gracias por ver mi 6 7 7 8 10 16